El martes pasado, las 21 cámaras empresariales y organizaciones que integran el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, eligieron por unanimidad a José Adán Aguerri por sexta ocasión consecutiva para un nuevo período al frente de esta organización. Un día después, la cúpula del sector empresarial celebró una reunión a puertas cerradas con el presidente inconstitucional Daniel Ortega y su equipo económico. En esta reunión, que fue descrita por el comandante Ortega como el cuarto diálogo que sostiene con el sector privado en estos seis años de gobierno, participaron más de 70 empresarios, entre ellos los consejeros del COSEP, que representan a los grandes capitales del país, algunos inversionistas extranjeros y los directivos de las cámaras empresariales. Durante el encuentro, José Adán Aguerri le presentó al gobierno la Agenda COSEP para el período 2013-2016, que incluye las prioridades del sector privado en torno a cinco áreas de su estrategia de desarrollo, gobernabilidad, infraestructura, formalización de empresas y generación de empleo, financiamiento y tecnología con asociatividad. Por su parte, el comandante Ortega resaltó el diálogo del gobierno con el sector privado, eso que el empresario Ramiro Ortiz calificó como un milagro. Habló de la existencia de una alianza y de un modelo que el gobierno se propone institucionalizar a través de una ley que quede consignada en la Constitución de la República. El anuncio de esta nueva etapa en las relaciones entre el sector privado y el gobierno de Ortega ha generado expectativas contradictorias entre diversos sectores del país. Por un lado, hay un reconocimiento positivo de que exista un diálogo constructivo y no una relación conflictiva entre el sector privado y un gobierno que se ha negado a dialogar con otros sectores como la oposición política, la iglesia y la sociedad civil. Y por el otro lado, hay muchas interrogantes sobre cuál es el modelo institucional al que se refieren Ortega y los empresarios. Eso que los grandes empresarios llaman Estado facilitador. Es también el mismo Estado autoritario, centralista y concentrador del poder que perciben otros sectores de la población. Ese consenso que reivindican Ortega y los empresarios es un consenso que acaso avala las violaciones a la Constitución y la inexistencia de un Estado de Derecho que prácticamente ha sido demolido por la política del comandante Ortega en los últimos años. Para conversar sobre estas y otras preguntas, nos acompaña esta noche José Adán Aguerri, presidente del COSEP. Buenas noches, José Adán. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Al culminar este diálogo el miércoles, las dos partes salieron hablando de una manera muy elogiosa sobre este consenso entre el gobierno y el sector privado. Empecemos por entender qué es este modelo que se quiere institucionalizar. Carlos, lo que nosotros estamos viendo como sector privado desde el año 2009 es un esquema de comunicación, un esquema de diálogo que para el sector privado, que es el sector sobre el cual yo coordino, ha representado cinco años consecutivos de acuerdos salariales. Ha significado que tengamos hoy 68 leyes de consenso, lo cual ha venido a darnos un mejor marco sobre el cual las empresas están trabajando. Ha significado que tengamos presencia público-privada. Ha significado que hoy tengamos una cantidad de acuerdos comerciales, diversificación de mercado y sobre todas las cosas de estabilidad macroeconómica. Esto para el sector privado se ha traducido en más crecimiento, en más inversión y en más empleo. Y quiero nada más dejar sentado lo siguiente. Cuando nosotros vemos el resultado del 2009 al 2012, Nicaragua en este periodo ha tenido un crecimiento de 4.7% en los últimos tres años en relación al 3.28% de Centroamérica. Nicaragua ha atraído inversión superior a los mil millones de dólares. Hemos aumentado nuestras exportaciones tanto de zona franca como fuera de zona franca en 80%. Hemos visto una inflación controlada en un dígito. Hemos apostado a la facilitación y esta misma semana los indicadores mundiales, el Foro Económico de Competitividad, señala que el único país de Centroamérica que mejoró en el año 2012 se fue a Nicaragua y en los dos últimos años hemos mejorado 16 lugares en el mundo. Este es el tipo de resultados que nosotros estamos buscando cómo continuar. El énfasis de tu reflexión es que esta es una relación sector privado-gobierno. La reforma constitucional de 1995 estableció un órgano consultivo del Estado con participación de todos los gremios, de los sindicatos, del sector privado, de la sociedad civil, que es el Consejo de Planificación Económica y Social, el COMPES. Este gobierno cuando llegó al poder prácticamente disolvió el COMPES. ¿El COSEP va a abogar por que se restablezca el COMPES o por otra cosa? Ve, yo fui miembro del COMPES en el gobierno de Enrique Bolaño y eso no tuvo absolutamente ningún resultado para el sector privado y esto es parte de la realidad. Cuando uno habla de estas cosas tiene que hablar sobre lo que fue el resultado de cada una de estas gestiones. Nosotros estuvimos presentes en nombre del sector privado, éramos miembros de COMPES y en los dos años y medio que a mí me tocó ser miembro de COMPES no hubo absolutamente nada. ¿Qué van a proponer para institucionalizar este modelo? Porque el señor Ortega habló prácticamente de una reforma constitucional. A ver, lo que nosotros estamos planteando es que hay una cantidad de comisiones público-privadas que se han creado a través de decretos, a través de legislación. Estamos hablando de la Comisión de Facilitación de Comercio, estamos hablando de CIFCO, estamos hablando de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, la misma Comisión Nacional de Salario Mínimo. La Comisión de Seguimientos se estableció en el 2009 de hecho y ha venido trabajando de hechos. Fue una propuesta que hizo COCEPE en el 2009 que se creara una Comisión de Seguimientos para que los planteamientos que nosotros hicimos en ese año no se quedaran en el aire. Y a partir de ahí hemos venido operando, pero no hay nada que establezca esa formalización de esta comisión. Entonces, lo que nosotros planteamos fue que la comisión quede, como todas esas otras comisiones que he mencionado, quede establecida, quede funcionando más allá del gobierno de turno, más allá de lo que estamos haciendo hoy con el esquema de hechos. ¿Se requeriría una reforma constitucional? Ese es un tema que vamos a estar revisando en las próximas semanas. La realidad es que si el modelo da para efectivamente fortalecer en el capítulo económico este espacio, podría ser un vehículo. Lo que nosotros planteamos en realidad en ese momento fue la creación de un vehículo que formalizara lo que estábamos haciendo. De hecho, vamos a ver con nuestros abogados qué es lo que va a suceder. Ahora, cuando decís que han aprobado 68 leyes por consenso, uno piensa en leyes como la de la concertación tributaria, que prácticamente fue negociada sector privado-gobierno, la Asamblea Nacional únicamente la endosó. Y la pregunta es si el COSEP acaso no está sustituyendo la función legislativa de la Asamblea Nacional y de los partidos políticos promoviendo un modelo que puede ser práctico, que puede ser quizá funcional para algunos temas, pero no necesariamente democrático. Dos cosas. Uno, estamos hablando de las leyes económicas. No estamos hablando del resto de leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional. Esto es muy específico, es muy focalizado a los temas económicos. Dos, lo que tenemos que entender es que a nosotros nos estaban imponiendo los políticos las decisiones en el campo económico. Y esto es la gran diferencia. Es al revés. Lo que había sido algo histórico, donde los políticos que no sabían de economía estaban decidiendo por el sector privado. En este esquema lo que tenemos es un sector privado que está participando sobre leyes que vienen a decidir el futuro del propio sector, de los vínculos económicos. ¿Cómo se puede separar un Estado facilitador en lo económico como lo que estás describiendo y un Estado que al mismo tiempo está desmantelando la institucionalidad, está anulando el Estado de derecho? Yo te preguntaría, ¿ustedes consideran en el COSEP que en Nicaragua el poder judicial es independiente, que el poder electoral es independiente? El elemento aquí es que nosotros hemos establecido algo que ha sido distinto en la historia pasada de Nicaragua. Antes la concentración era en lo político y en el tema económico pagábamos el precio de las decisiones y las confrontaciones de lo político. Lo que estamos haciendo hoy es, y esta es la gran diferencia, es que estamos queriendo priorizar lo económico indistintamente de que existe una realidad política, que existe una problemática institucional, que se tiene que trabajar. Por supuesto en el documento nosotros planteamos el hecho de que se tiene que buscar cómo dar transparencia al proceso electoral en Nicaragua, que hoy no la tiene y necesitamos trabajar en esa dirección. Estamos también trabajando, y esto en los próximos días, con Funide, se ha hecho un trabajo que está vinculado al tema de seguridad jurídica y que lo que va a presentarse es un diagnóstico de cómo está la afectación de la seguridad jurídica y cuáles son los caminos que debemos de buscar para mejorar efectivamente esa seguridad jurídica. Pero lo que a alguna gente le ha sorprendido son declaraciones de líderes del COSEP y del sector privado después de esta reunión. Por ejemplo, como el señor Carlos Pela, que dice en Nicaragua hay democracia porque se realizan elecciones y todo el mundo sabe que las elecciones no son necesariamente el único requisito para que haya democracia. Se necesita Estado de Derecho, se necesita transparencia, se necesita rendición de cuentas y se necesita que las mismas elecciones no sean fraudulentas. Lo que nosotros no podemos ocupar es el lugar que le corresponde en este sentido a la parte política. Pero lo están ocupando. En el tema económico estamos ocupando nuestro lugar. Pero también está calificando el sector privado la calidad de la democracia. Está diciendo aquí hay democracia y hay un sector importante de la población que dice aquí hay un Estado autoritario que ha llegado a unos niveles tales de concentración del poder que ni siquiera la policía se salva para respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos porque está intervenida partidariamente. Y el sector privado dice aquí hay democracia. Lo que estamos diciendo es que hoy efectivamente tenemos con las bondades y defectos que tiene tenemos un proceso electoral que se ha venido dando a partir del año 1990. Lo que estamos diciendo es que efectivamente hay libertad de prensa con las limitantes que podrá tener alrededor del manejo del uso de la publicidad de gobierno pero aquí hay libertad de prensa. Entonces ese tipo de temas que no teníamos en los años 70 y que no teníamos en los años 80. Hoy estamos en una etapa que nació en 1990 y que por supuesto tiene que mejorar pero que es distinta. La prensa, José Adán, con restricciones bajo riesgo, con un duopolio en el control de la televisión, con situaciones de secretismo en la administración de la información pública que es un derecho ciudadano. Es decir, y eso es el tipo de situaciones que también puede afectar la situación económica. Estás hablando de situaciones como las que ocurrieron aquí en Nicaragua también en los años 70. Es decir, ¿no le preocupa al sector privado la sostenibilidad de este modelo que ofrece algunas facilidades económicas con autoritarismo político? ¿Es sostenible a largo plazo? Lo que presenta nuestro documento al principio es que la responsabilidad que tenemos nosotros es construir hoy en este presente. Tenemos que entender que venimos de una situación en donde en 1990 bajo un gobierno que heredó una situación en donde teníamos una economía totalmente devastada. Hemos podido en 23 años tener nuevamente a Nicaragua en el radar. Y este es un tema en el cual indistintamente de las diferencias que todavía existen y los problemas que todavía existen en lo institucional político, lo que nosotros estamos asegurando es que no volvamos a pagar el precio con la destrucción del tema económico. Esto no significa, y aquí de nuevo, el rol que le corresponde tener a los partidos políticos es una situación que es responsabilidad de los partidos políticos. El día que COSEP quiere ser partido político va en sus estatutos a cambiar y va a decir dejamos de ser gremio, nos vamos a convertir en partido político. El gremio no tiene como objetivo ser partido político. El gremio tiene como objetivo asegurar que tengamos libertad económica, que tengamos apertura de fronteras, que tengamos relaciones comerciales con el mundo y eso lo está haciendo COSEP. Esa es nuestra principal responsabilidad, que todos los días del mundo, 365 días al año, nosotros podamos exportar e importar. Esa es la realidad de lo que permite darle respuesta a la gente. Empleo, no demagogia, no discurso. Pero los resultados de este modelo, más allá de que ofrecen una tendencia positiva, son sumamente modestos. Es decir, tampoco se puede hablar de que en Nicaragua haya habido un crecimiento notable de la formalización del empleo o que por el otro lado se haya producido una reducción dramática de la pobreza como ha ocurrido en otras sociedades que con democracia y con crecimiento económico y con desarrollo han logrado esos resultados. Es cierto que otros gobiernos con autoritarismo también han tenido crecimiento. La pregunta es si esto es sostenible. Te repito, cuando vos hablas de los resultados, yo nada más retrocedo a 1990. ¿Cuál fue el resultado que encontramos en 1990? Y lo que hemos vuelto a ver en 23 años son enormes resultados. Y si regresamos antes de 1990, en los años 70, en la época de Somoza, que había un crecimiento económico que no ha sido replicado en otra época y se logró con autoritarismo político, con represión, con persecución a la libertad de expresión y había crecimiento económico. ¿No es acaso esa época la que podría eventualmente replicarse y reproducirse? La diferencia es que ya no estamos en 1978, estamos en el 2013. Ese es otro contexto. Hay gente que se ha quedado viviendo esa época. Nosotros estamos hoy en un mundo aparte. Empezando, Carlos, y vos lo sabés, de lo que significa la comunicación hoy en día. Es muy distinta la comunicación hoy en día. Cuando hablamos de aquellas épocas, algo que sucedía en Nicaragua, si no estabas en Nicaragua, lo manejabas una semana después. Aquí estamos hablando de un mundo interconectado, que todo se maneja al siguiente minuto, y esto hace que estemos hablando de dos situaciones totalmente distintas. El nivel de concentración de poder que se ejerce desde el Ejecutivo, que se ejerce desde la persona de Ortega, de todos los poderes del Estado, incluida la Policía Nacional, intervenida partidariamente. ¿Esa es una situación con la cual el COSEP puede vivir permanentemente? ¿Afecta eso el clima de negocios o no lo afecta? Yo creo que cuando vos me dices el clima de negocios, lo tenés que ver de nuevo conforme a los resultados. Vos estás hablándome de clima de negocios. ¿Qué es lo que te determina si el clima de negocios está bien o está mal? Lo que te determina eso es los resultados. Si vos estás viendo que hoy en Centroamérica Nicaragua es la economía de mayor crecimiento, si vos estás viendo que hoy en Centroamérica Nicaragua es el país que más atrae inversión en relación a su PIB, si vos estás viendo que hoy en Centroamérica Nicaragua es el país que tiene en los últimos años un mayor nivel de crecimiento porcentual en exportaciones, pues algo está definitivamente sucediendo en el clima de negocios para que vos puedas estar viendo esto. Si vos ves lo que hubo el día miércoles, ahí te das cuenta de que estaba representado no solo el sector empresarial nacional, ahí estaba el sector empresarial centroamericano, ahí estaba el sector empresarial latinoamericano, que están apostando por Nicaragua, que están invirtiendo en Nicaragua, que van a seguir invirtiendo en Nicaragua y que, de nuevo, eso es lo que ha hecho que tengamos un 35% más empleo formal. Ahora, esto no quita lo que estás diciendo. En los últimos meses se han reproducido algo que pareciera ser una tendencia de cómo se hacen negocios, en algunos casos a través de contrataciones o concesiones otorgadas por el Estado de dedo a compañías sin pasar por ninguna licitación. Este es el caso, por ejemplo, de la aduana contratando a Albimer para la instalación de los escáneres o de lo que hace Irtragma con la empresa M-Peso para las tarjetas electrónicas o, para ir a un caso más grande, la concesión canalera a la empresa del empresario chino, Wang Jing. ¿Este modelo de negocio es avalado por el COSEP? En primer lugar, lo que plantea nuestra agenda es la necesidad de tener una ley de asocio público-privado. Vamos ahorita a lo macro. Y lo macro dice que Nicaragua necesita tener este tipo de ley. Y lo necesita tener por dos razones. La necesita tener porque el gobierno de Nicaragua, sea cual sea, no tiene los recursos para poder responder a las necesidades de infraestructura que nuestra población demanda y más aún con el modesto crecimiento económico que vos señalás, como lo calificaste. Entonces, primero necesitamos que haya la oportunidad de que se propicie la inversión del sector privado en infraestructura, en un territorio que le corresponde al Estado y no al sector privado. En segundo lugar, una ley de asocio público-privado lo que te va a permitir es entrar a procesos transparentes de licitación que van a evitar que veamos situaciones como las que efectivamente has mencionado, donde el sector privado ha sido claro. El único sector que ha recurrido en contra de la ley de escáneres es el sector privado. El primer sector que recurrió en contra del canal fue el sector privado. Después vinieron 29 más. Pero el primer sector que estuvo ahí señalando desde la Asamblea Nacional la problemática que tenía ese tipo de ley fue el sector privado. ¿Estos temas los abordaron en la reunión con el comandante Ortega? ¿El tema del proyecto del canal interoceánico que enfrenta 32 recursos por inconstitucionalidad lo tocaron en esa reunión? ¿Qué respuesta dio Ortega? De nuevo, este es un esquema en el cual los resultados los vas a ver en el tiempo. Lo que te puedo garantizar es que hay una posición del sector privado alrededor del tema de la ley de escáneres y estamos ya en la búsqueda de alternativas para poder darle respuesta a esta situación. Estamos también planteando claramente y está en la presentación que hicimos los dos temas que el sector privado ha llevado en la renuncia a la inmunidad del Banco Central y lo que tiene que ver con el sistema de apropiación, que no estamos de acuerdo con este sistema. Entonces, cada uno de estos temas está puesto. Pero si nosotros realmente queremos avanzar, y este es el compromiso que hemos adquirido, es buscar una ley que nos permita tener la posibilidad de licitar de manera transparente y que el sector privado sea el que pueda ya participar de estos procesos. Y cuando hablo del sector privado, estamos hablando no del sector privado únicamente nacional, estamos hablando del sector privado internacional. ¿Qué pasa con las empresas que se están lucrando de esa relación, llamémosle, ventajosa o prebendaria con el sector público o con el gobierno, particularmente el grupo de Albaniza? Pero no solo este, o no sabemos si detrás de Albimer también está Albaniza, se conoce que Albaniza está detrás de la distribuidora eléctrica, pero hay otra clase de operaciones. Entonces, para bailar tango se necesitan dos. Yo no puedo especular sobre cosas que no conozco, pero te puedo decir que, por ejemplo, en el tema de energía, lo que nosotros estamos planteando y asegurando es que hoy por hoy hay más de 15 proyectos de energía que se están desarrollando en el país y son hechos por el sector privado. Y lo que se está planteando ahí es la necesidad de que efectivamente sea el sector privado el que siga haciendo el cambio de la matriz. Hemos avanzado, nos guste o no nos guste, son parte de los resultados que algunos sectores no quieren ver. Hemos pasado de 25% de generación de energía limpia a 42% y vamos a pasar a 52% y esperamos llegar a 95% de generación de energía limpia. Y adicionalmente ahora, lo que el sector privado está llevando a la mesa es la necesidad de cambiar la ley para asegurar, por un lado, que los ingenios dupliquemos la energía renovable, pero apostando también ahora a la generación de carbón para que el sector privado invierta en calderas para generar energía todo el año con carbón para que llevemos a la población energía más barata. Esa es nuestra responsabilidad. Según la ley actual, los generadores no pueden ser al mismo tiempo distribuidores. Si Albanese está detrás de TMI o TSK, ¿acaso no se está poniendo en contradicción con la ley? Desconozco quién está detrás de TSK. Lo que nosotros tenemos es una relación con TSK y los que están dando la cara en esta relación pues son funcionarios españoles que representan a esta empresa. Pero hay muy poca transparencia, José. En el mismo acuerdo, el memorándum de entendimiento con esta empresa se dijo que se iba a llevar a la Asamblea Nacional. Nadie lo conoció nunca, los mismos diputados no lo conocen. La preocupación de fondo tiene que ver con la falta de transparencia con que se están llevando a cabo muchos de estos negocios al amparo del Estado. Ahí es donde viene nuestro trabajo. Ahí es donde viene la responsabilidad de asegurar que indistintamente las especulaciones y lo que vos puedas tener en tus comentarios planteados lo que nosotros estamos asegurando es que en el caso de esta distribuidora a nuestras empresas se les esté tratando como corresponde en un mercado libre que haya una competencia leal que se esté pagando como corresponde a la entrega de la generación de energía y que no se nos limite la posibilidad de seguir generando energía nueva en el país. Mientras eso suceda y no sea nada más el Estado o no sea nada más albaniza las que se apropien de la generación de energía en el país entonces vamos a seguir caminando con resultados. La reforma a la seguridad social en la reunión se conoció que el asesor económico presidencial Bayardo Arce había anunciado ahora por primera vez que el gobierno estaría reconociendo la deuda que tiene con el seguro social. Ese es ya un acuerdo público cuando se va a honrar esa deuda cómo se va a hacer el proceso de negociación de la reforma a la seguridad social ¿se va a arrepentir lo que pasó con la concertación tributaria que lo negoció el sector privado directamente con el gobierno o van a participar otros sectores incluidos por supuesto los asegurados en esta reforma? ¿Y nosotros qué somos? Si nosotros somos asegurados. Pero ustedes representan a la patronal como una parte de la mesa de los asegurados. Y representamos al mayor número de trabajadores que están dentro del seguro social. Estás hablando de que el seguro social tiene hoy 670 mil trabajadores. De esos 670 mil trabajadores hay 160 mil en el Estado. Ahí está sentado el Estado. Y hay un total de 510 mil trabajadores que están en el sector privado formal. Las empresas que están dentro de las 21 organizaciones de COSEP representan el mayor volumen de empleo formal de este país. Ahí estamos sentados con las organizaciones sindicales. Tanto las que están con los sindicatos en el Estado como con las organizaciones sindicales que están en las empresas privadas. ¿A qué vamos? En el tema del seguro social hay una realidad que está ahí y que ya no podemos seguir deteniendo. Hay una empresa que está gastando más en este momento de lo que está recibiendo. Ese es un primer elemento que ya no puede seguir sucediendo. Y un segundo elemento es que tenemos un sistema por medio del cual si yo ya cumplí con mi aporte y ya tengo derecho a mi pensión, cuando yo llegue a los 60 años, en mi caso que ya estamos dentro de los 50, cuando yo llegue a los 60 años, yo voy a recibir, si llego a vivir hasta los 80 años, voy a recibir 50 veces más de lo que aporté. Este es un sistema que hace que entonces el aportante de aquel momento cuando yo me jubile tiene que asumir los costos de algo que no está correctamente establecido. Pero no me quedó claro cómo va el Estado a honrar la deuda, en qué plazo y si hay acaso algún calendario para esta reforma. Es que te estoy hablando porque vos te enfocaste nada más en el tema de que si el Estado paga o no paga, el Estado va a pagar. Va a pagar en un calendario que iniciará en el año 2014 y que se va a discutir a partir del 17 de septiembre. Pero más importante que el pago del Estado es que tenemos que asegurar que el sistema tenga sostenibilidad. De eso se trata. Si el Estado paga, no significa que haya sostenibilidad. Entonces tenemos que ir más allá de lo político. Que tenga sostenibilidad financiera. Y que tenga sostenibilidad del país. Y que tenga, en el caso del seguro social, aparte que es el otro elemento que nosotros pusimos, que tenga los costos compartidos. Y aquí es donde viene el elemento de que el gobierno tiene que pagar. Como efectivamente ha dicho que va a pagar, que el sector privado y el sector laboral vamos a tener que asumir también un costo para poder asegurar que el seguro social se sostenga. La agenda COSEP de los próximos tres años, que hasta ahora es un documento que está entrando, digamos, en la tubería de las negociaciones y el diálogo con el gobierno y que se lo vas a presentar a toda la nación, entiendo este 8 de septiembre, el 11 de septiembre, el 10 de septiembre. Y que cubre muchos temas, pero si se puede sintetizar en un planteamiento de fondo la filosofía del COSEP en esta agenda, ¿cuál es? Estamos apostando, Carlos, a que demos... Aquí todo el mundo habla de que el crecimiento de Nicaragua no es suficiente y efectivamente no es suficiente. Tenemos un crecimiento de 4 o 5% promedio sobre un crecimiento poblacional de 2%. Nosotros a ese ritmo no vamos a reducir la pobreza ni vamos a reducir la diferencia que tenemos con el resto de Centroamérica. Si queremos apostar a crecimientos que sean de 7, 8, 9%, nosotros hemos presentado en este documento cuáles son los factores que inciden en que no tengamos un mayor crecimiento económico. Y en estos factores, de ellos, se ha derivado la propuesta de estos cinco ejes. Ahora, ¿a qué estamos apostando? Estamos apostando a productividad, estamos apostando a una alianza por la educación, estamos apostando a la formalización y estamos apostando a que se siga atrayendo inversión. Y cuando hablamos de inversión, no solo extranjera, sino fomentar a través de un Estado facilitador la inversión nacional. Y en esos cuatro pilares, ¿qué papel tiene desde la óptica de ustedes la institucionalidad democrática? Si tiene alguno. El primer pilar es el pilar de gobernabilidad. En el pilar de gobernabilidad, y cuando vemos a la institucionalidad, no es nada más desde el punto de vista de enfocarnos en los temas que están puestos desde hace tres años por parte de COSEP en lo que se refiere y esperamos que efectivamente en el resto de este año se nombren los cargos vencidos. Que entremos definitivamente a un proceso de asegurar transparencia no electoral, de que vayamos en búsqueda de mayor seguridad jurídica, pero además tenemos que asegurar que se respeten los contratos privados, que en ese sentido se respete, por supuesto, la propiedad privada. Y estos son temas que hemos venido trabajando y que se han venido poniendo sobre la mesa y que hemos tenido respuestas en algunos de estos temas. Gracias, José Adán. Estaremos pendientes de conocer en toda su dimensión la agenda COSEP para los próximos tres años, la próxima semana. Vamos a una pausa y seguimos hablando sobre el mismo tema con el economista José Luis Medal, cuál es la relación entre institucionalidad democrática y desarrollo económico. Ya regresamos. ¡Gracias!